Bien compañeros, buenas tardes, esta hermosa tarde estamos acá en Metálicas, en Diques y para mí un placer porque el emprendedor que les voy a presentar es un especialista en lo que es el área de la metal mecánica compañero, buenas tardes, que gusto inmenso saludarle a su merced, verle su trabajo Claro, como le va, buenas tardes Oiga compañero, Metálicas, en Diques, bueno ya está posicionada, ya sabemos que hay una experiencia de más de 15 años en el proceso de lo que es la metal mecánica acá en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura pero compañero, ¿cuál es la fórmula del éxito de acá de metal mecánica, en Diques? Yo soy como le digo, el éxito es solo la marca, la constancia, o sea, un negocio y el hacer bien las cosas por favor, y también ver un emprendedor joven, sí, verdad, eso es bueno, eso es valioso Oiga compañero, veo yo esos modelos de portones, esos modelos de cerramiento a mí me place mucho porque en el canal le van a ver personas que necesitan de los servicios no solamente de metal mecánica, sino nuestro canal es especializado en proyectar a los emprendedores ecuatorianos generar trabajo, generar oportunidades para todos los hermanos ecuatorianos y estamos felices y contentos, ¿verdad? Claro, obviamente ¿Con quién tenemos ese gusto inmenso de saludarle? Mi nombre es Mauricio Andiques Oiga don Mauricio, ¿y barreño? ¿Su merced? Ibarreño Andiqueireña Bueno, bueno, qué lindo Vean compañeros, con el compañero, con don Mauricio, vamos, pasémonos un ratito don Mauricio para que les indique usted mismo a la colectividad porque este video se va a quedar para la historia de metal mecánica Andiques Vean compañeros Esta es la garantía Miren, ahí están estos hermosos portones para tu construcción Y lo más interesante, vean acá está un cerramiento de primera Miren compañeros Este cerramiento está en evolución Quiere decir, está en construcción Pero qué lindo Oiga mi señor Andiques, acá se trabaja En base a los modelos que la gente nos pide, ¿verdad? Todo modelo, lo que es puertas y portones y vergas, todo trabajamos en el modelo material galvanizado, 100% garantizado Acero galvanizado, ¿verdad? Todo galvanizado en lo que es puertas y portones Qué lindo Y lo más interesante que los trabajos que se nos realiza acá es de acuerdo al modelado, a la estructura que el cliente lo necesite, ¿verdad? Por favor Y también somos expertos en lo que es sueldas, inclusive estructuras Estructuras metálicas, cubiertas de policarbonato, cubiertas fijas y corredices Qué lindo Qué lindo don Mauricio ¿En qué dirección está la empresa, por favor? Estamos ubicados aquí en la avenida Eugenio Espérito, Villas Mena, 1245 Frente al estadio de la Liga San Miguel Correcto Y tal vez mi señor Andiques Un teléfono, un whatsapp Porque tal vez le van a ver a nivel de toda la provincia Para que le ubiquen Claro Mi teléfono es del 09-39-11-4902 Muchísimas gracias Ahora lo importante, compañeros, de este reportaje lo vamos a ver en Ecuadorianos Triunfadores Que es una página direccionada exclusivamente a nuestros hermanos artesanos, empresarios, microempresarios, emprendedores Que primeramente son excelentes en su trabajo Nosotros hacemos una recomendación especial a este tipo de artesanos Que son extraordinarios Hacen un trabajo eficiente Y con toda la capacidad de hacer las cosas de una manera excelente Oiga mi señor Andiques Le voy a dejar el canal abierto Para que usted les haga una cordial invitación A todos los constructores acá en Imbabura, a la provincia del Carchi Para que vengan, hagan negocios con Metal Mecánicas Andiques, que en realidad es excelente Claro, bueno, pues invitamos a todas nuestras clientelas Con nuestros trabajos garantizados 100% garantizados, materiales buenos Garantizamos su inversión Y a la vez garantizamos nuestro trabajo Por favor Inclusive en lo que es el tratamiento de las maderas que van En los portones en especial Las puertas mixtas Son Trabajamos prácticamente todo lo que respecta a la Metal Mecánica Correcto, compañeros Y también acá, compañeros Son expertos en lo que es sueldas Todo tipo de sueldas, ¿verdad? Sí, también con acero inoxidable El mix, la amarilla Todo lo que es Correcto Ya, compañeros Es una linda oportunidad para que vengan Visiten el área de la Metal Mecánica Van a ser atendidos como ustedes se merecen Inclusive tenemos doblador aletol Bueno Para mí, un placer inmenso que la Metal Mecánica Vaya en nuestro equipo de producción En nuestra página Y lo más importante Que tengamos éxito, ¿verdad? Claro, éxito y bendiciones a todos Sí ¿Cuántas personas trabajan aquí, mi señor Enrique? Estamos entre tres, cuatro Bueno, son cuatro empleos Para la microempresa, la microindustria Acá en el Cantón Ibarra Y con productos de excelente calidad Bueno, en todo caso, compañeros Metal Mecánica Enrique Ya está posicionada En el mercado de la provincia de Imbabura La provincia del Carchi Inclusive, me comenta don Mauricio Que han venido a contratarle Del norte de la provincia Por favor Inclusive han venido personas De la provincia de Pichincha La Amazonía Eso es bueno, mi señor Enrique Para nosotros un placer inmenso ¿Verdad? Así es, así es Bueno En todo caso El éxito para usted Don Mauricio Enrique Para mí un gusto inmenso Muchas bendiciones El éxito Y la última preguntita Para no cansarle Oiga, don Mauricio ¿Algún proyecto para este 2023? Proyecto de seguir mejorando En nuestro servicio Y entregando a tiempo Mejoramiento Mejoramiento en... Control de calidad Mejoramiento continuo Puntualidad en la entrega Calidad total En la entrega De los productos Encomendados Fabricados Y lo más importante Que se utiliza Materias primas De excelente calidad Es... Es como le digo Bueno Por cierto Es garantizado Porque trabajo La línea Lo que es galvanizado Correcto En todo caso Compañeros Para mí un placer Proyectar a este gran Emprendedor Y desearle el éxito Del mundo Porque como ven Cuando generamos Trabajo los ecuatorianos Para nosotros mismos Los ecuatorianos Es el éxito Y podemos Tener Mejores oportunidades Bendiciones Gracias Que gusto inmenso Gracias Gracias